Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 841, ¿Cómo hacer donas para tus muñecas? Mezcla una pequeña cantidad de arcilla polimérica de color amarillo, marrón, naranja y blanco. Crea un color similar al pan y haz tiras del grosor de tus dedos. Recorta rebanadas y haz bolitas con ellas. Aplana en forma de rosquilla. Y ahora lía un color para la parte de arriba. Utiliza un pequeño cortador en forma de flor. Recorta. Y da forma. Pega la base. Y si quieres, a este punto puedes hacer un agujero en el medio de la dona, utilizando una herramienta con punta o un palillo de dientes. Luego, haz rollos delgaditos de diferentes colores de arcilla polimérica. Y aplícalo sobre la dona. Pon las donas en un contenedor apto para el horno y hornea a 215 grados Fahrenheit o 102 grados centígrados durante 15 minutos. Y si quieres darle brillo a tus donas, utiliza esmalte Scopey o esmalte transparente. Aquí te dejo con algunas de las donas que yo he realizado. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.